¿Qué tal Otaku? ¿Cómo están? Somos Cero y... Hoy gente, tenemos otro video muy especial, muy atípico del resto, porque siempre hacemos videos atípicos nosotros, porque sí, somos muy muy originales. Bueno, hoy venimos con Kimetsu no Yaiba, video reacción a Kimetsu no Yaiba, pero no las video reacciones que venimos haciendo ya en el canal, que son espectaculares, gente, y que si no las están viendo, se las dejamos justamente acá. Estamos haciendo las reacciones de Kimetsu no Yaiba, la serie, y la verdad que es para chuparse los dedos, es para... ¡Wow! Es lo más, Kimetsu no Yaiba. Y también ya hemos ido a ver la película de cine, todo, que la fuimos a ir a ver el Day One, que ya se lo hemos explicado eso en el anterior video, gente, como no somos siempre. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es la video reacción a los doblajes de este anime, pero los doblajes latinos, que son los que aún nunca he escuchado en toda mi vida y Ten tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verlo. En este video, veremos las voces detrás de los personajes de la serie Kimetsu no Yaiba, pero antes tengo que decir... Kimetsu no Yaiba, dice... Ah, bueno, en México. Su dolaje fue realizado por el revista Leonardo Suárez, conocido por Seth Quicksilver, Marshall en Hora de Aventura y Ki de los Siete Pecados Capitales. Ah, claro, este. ...me confundió con una persona diferente. Solo voy a hablar con los oficiales y ya. Te parezco como un enfermo. Ah, apa. ¿Eh? ¿Ven algo extraño aquí? De todos modos, nadie va a creer lo que digan. Oh, está buena la voz, eh. Hasta cierto punto, sí, pero realmente no, güey. O sea, ahora sí que yo esperaba tener este momento de cuarentena para tener más tiempo. Para mí... Tanjuro Kamao. Su doblaje fue realizado por Armando Coria, conocido por ser Tobirama en Naruto, Oliver Tenbaki y el Profesor X, el Logan. Ah, si consigues poder dominarla, podrás bailar eternamente, Tanjuro. Pase lo que pase, la danza y estos pendientes, debes pasarlos a la siguiente generación. Ah, eres tú. Te ves realmente viejo, Sarutobi. Es solo que a veces no tengo conocimiento. Ah, el Profesor X. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, amigos, ¿cómo están? Es un honor para mí estar aquí. Tiene cara de padre, eh. Así que le va bien como padre de Tanjuro. ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia? Sí, ¿cómo se pronuncia eso? ¡Oh! No sabía que sea de... de Tony Stark. ¡Nada que ver! ¡Chigo! ¡Nada que ver la voz! ¡Ah, es de este personaje! ¡Kokoi, ¿eh? ¡Soso, so, 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 so! Conocido por ser Gimby. ¡Oye! Se parece... Se parece en interior. En los cinsos. ¡Ah! Jiro, ¿qué vas a hacer cuando tu hermana quiera comerse a un humano? El cuchillo que tienes no te va a funcionar. Los hermanos y hermanas son en el... Se parece al personaje de los cinsos también. Bien, pedidos al... Y todo, chiquito. ¡Sos, papá! ¡Sos, papá! Señor, todos los perros de la misma raza se parecen. Son muy parecidos. Es el problema de su... Se me paguen. ¡No! ¡Dos mil, la tonitura! ¡Princesa Jazmín en Aladín y por ser miláscula en los siete picados capitales! ¡Ah, está en Aladín! ¡Debo proteger y salvar a los humanos! Además, no es tan importante. Mejor usa el dinero para comprar comida para nuestras hermanas y hermanos. ¿Quiénes? ¿Nosotras? ¿Por qué hablamos de hacer algo como... Yo la voz de Enesco ya ni me la acuerdo, gente. O después se está todo el día con el bambú en la boca. ¡Y justos! ¡Me emocione muchísimo! Porque aparte me mandaron mensaje y fue así como que... Oye, Annie, es que quiero hablar contigo sobre la prueba que hiciste. Y yo... Pues hice prueba para Jazmín. Seguimos con Kanao. Su doblaje fue realizado por Monserrat... ¡Kanao! Conocida por ser Toru, en Miskobadashi, Kitsuki, en Kakegurui y Sakura... ¡Oh, Kakegurui! ¡Oh, Kakegurui! ¡Oh, Kakegurui! ¡Oh, Kakegurui! ¡Oh! Como para mí nada importa, no puedo decidir por mi cuenta. Me ayuda a decidir cosas que no tengo muy claras. El plan de vida no importa nada. No permitiré que renuncies a tus ambiciones. ¡Es mi propia cola asada! Bueno, pues en Facebook... ¡Oh, Kakegurui! ¡Monserratalejana! ¡Tiene una linda voz! Y en Instagram como Montse Cerecita. ¡Kiruro Rengoku! Su voz fue risada por Irwin Dayan. Conocido por ser Yugi en Yuvió. ¡Ay, Yuvió! ¡Astarbón! ¡Ah, este chabón! ¡Se sabe que lo respeto con todo mi corazón, patrón! ¡Pero eso es algo muy irracional! Proteger a un demonio es una violación del código. Nuestra responsabilidad es eliminarlo. O sea, tiene una voz positiva. Tiene una voz positiva. Me gusta mucho más la japonesa, pero está bastante bien. Para ser latina está bastante bien. ¡Oh! A ver, el Yu-Gi-Oh, ¿no? A ver. Este, pues el Yu-Gi-Oh dice así como algo, así como... ¡Es hora del duelo, carnal! ¡Qué trampa! ¡Ay, ya! ¡Delo bien! ¡Oh, está bien! ¡Es hora del duelo! ¡Oh! 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 Eso sí lo salen de las palmas de tus manos. Si no lo hubieras hecho, para este momento ya te habrías convertido en una araña. ¡Me delaste porque tú estás haciendo que diga todo! ¡No la molestes! ¡Ella no debe cambiar su forma de hablar solo porque tú lo digas! Es un papel... ¡Qué linda voz que tiene! ¡Me sorprendió! ¡Qué buena voz que tiene! ¡No puede ser que esté diciendo esto que sí digo! ¡Es impresionante! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Uuu! Tomioca. Lo conocido por Mark Winslow, conocido por seres real, en el videojuego LOL, Moritz, en Dropped Online, y Lauditz, en la serie Ragnarok. Tampoco lo vi. ¿Puedes ser consciente de que tu cuerpo está herido? Entonces no debes luchar. Lo único que consigues es verte muy vulnerable. Y si eso sirviera de algo, tu familia entera estaría con vida ahora. ¡No seas ridículo! Es una de esas actividades... Vea muy bien, ¿eh? Vea muy bien. ...que los empresarios. Bueno, yo me salté unos años y Magne sabe hacer otras cosas. Hola, Disney Animers, soy Zed. Y sí, soy un zombie. Los zombies tenemos que usar overoles que les dé el gobierno, pero hacemos que se vean cool. Durante mucho tiempo no podíamos estar en Ciudad Zombie. Es el turno de Inosuke. Su doblaje fue realizado por Ura Su Huerta, conocido por ser Chaoran, en Sakura, en Digimon, y por ser el niño chocolate, en Oje Arnold. El niño chocolate. No lo sé. ¡Aquí voy! Respiración de la bestia. ¡Puedo hacer más que eso! ¿Podría sepultar a 100? ¡No! ¡A 200 cadáveres ahora! ¡Es cierto! ¿Cómo ha estado a mi lado puedo permanecer de esta manera? ¡Dos centímetros! ¡Somos 100 centímetros nada que van! ¡Dios de bueno! ¡Dos kilos! ¡Dos kilos de chocolate! ¿Eh? ¡Dos kilos de chocolate! ¡Dos kilos de chocolate! ¡Sí! ¡1,74 centímetros por 4 centímetros, me salvé de ser la mejor amiga de mi novia! ¡Oh! ¡De Zenitsu tiene que ser espectacular! ¡Así antes lo vimos en el anterior video de la opción! ¡En los siete pecados! ¡Y Chrome! ¡El Dr. Stone! ¡Aaah! ¡El Dr. Stone! ¡Se lo ruego! ¡Cásate conmigo! ¡Respiración del rayo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Como el cambio de la voz! ¡El destello del relámpago! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Seis veces! ¡Mequeñan eso! ¡Te gusta pelear, amigo! ¡A mí me encanta pelear! ¡Peleamos! ¡Es un duelo! ¡Si pierdes, te irás de la aldea de rodillas! ¡Oh, bien! ¡Está buena! ¡No me derrotarán! ¡Está padrísimo! ¡Y yo como que al principio me contaba! ¡Qué joven, eh! ¡Oh, suave, suave! ¡Y ya después que entré a la sala! ¡Qué capo el chabón, eh! ¡Me dijeron, ¿sabes que tú eres Chrome? ¡Qué genio! ¡A ver, Tanjiro! ¡A ver, Tanjiro! ¡A ver, Tanjiro! ¡A ver, Tanjiro! ¡Ah! 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 ¡Parte de los nueve pilares! ¡Ya han pasado dos años desde que Nezuko se convirtió en un demonio! ¡Y sé que ella nunca ha devorado a un ser humano! ¡Acaba con él! ¡Ahora, Sprite! Alfred, yo sé que te importo, pero te pido que dejes de hacer esto. ¿Por qué te estás comportando de ese modo raro? Apuesto a que eres uno de los malos. Así que el niño de piedra representa eso. Que siempre hay que tratar de ayudar al prójimo. Entonces eso es un muy buen mensaje. Y nosotros hemos visto Kimetsu no Yaiba todo en japonés, obviamente, ¿no? Pero la verdad que en latino está muy bueno. Estaría bueno verlo en latino, dar una oportunidad en latino para darlo. Yo la verdad que les digo, yo no me molestaría en lo más mínimo volver a ver una, dos, tres, cuatro, ochenta veces Kimetsu no Yaiba. Yo no me cansaría. Bueno, por supuesto, todos están muy bien, pero también son las conversaciones, son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas. Son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas, son las escuelas. ¿Qué es? ¿Qué es la canción? Sí, sí, sí. en goku porque él tiene la voz potente pero bueno son cosas del doblaje cosas que se han decidido allá a la hora de hacer el doblaje que le han decidido poner la voz así que en realidad encaja perfecto con el personaje encaja muy bien pero me gusta más como suena en japonés porque suena como más potente y como más como vamos a la guerra pero de forma mucho más benévola o sea transmite mucha positividad con la voz en goku cosa que la versión latina lo hace pero es más suave como lo transmite en cambio la voz japonesa lo transmite como de forma más fuerte más potente bueno eso es lo que a mí me transmite lo que yo siento gente pero igual me gusta muchísimo eso no significa este mal está espectacular también el resto la verdad que me gustó todo gente me gustó muchísimo bueno gente hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo bueno si ahí queremos ver sus comentarios a ver qué opinan al respecto y no se olviden que también estamos en twitch estamos mirando o esta serie de kimetsu nuevo la estamos viendo en twitch gente así que si quieren pueden venir seguirnos en twitch gente que acá les dejamos los enlaces abajo en la descripción para que se sumen estamos los días el lunes a la mañana de ustedes que bueno ya ahí están los horarios en twitch así que bueno gente sin más dilación hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo bueno eso creo que ya lo dije esperamos que tengan absolutamente maravilloso e impresionante día que cumpla absolutamente todos y cada uno de sus sueños nosotros nos despidimos y nos vemos en el siguiente vídeo chau y